La seccional de tránsito y transporte de Barranca Bermeja para esta festividad de las velitas hace un llamado a la ciudadanía para que tengan precaución a la hora de conducir. Recomendamos una serie de recomendaciones a todos nuestros usuarios veales para este fin de semana con puente vestido de la Inmaculada Concepción, respetar y acatar todas las señales y normatividad de tránsito, no adelantar en doble línea ni línea continua, no exceder los límites de velocidad, de igual forma hacer uso de todos los elementos de bioseguridad y lo más importante, no consumir bebidas embragantes mientras conduce. En la troncal del Magdalena Medio estarán siete puestos de control con los que se garantizará la seguridad de los viajeros en estas fechas. La seccional de tránsito y transporte de Magdalena Medio ha dispuesto siete áreas de prevención, las cuales están ubicadas a lo largo y ancho de los corredores viales del Magdalena Medio. Hasta el momento el capital Andrés Mosquera ha reportado un buen comportamiento de los conductores, ya que durante este fin de semana no se presentaron siniestros en la troncal del Magdalena Medio. En estos puestos realizamos los controles respectivos para garantizar la movilidad y la seguridad de todos los usuarios viales. De igual forma hacemos campañas preventivas, hacemos pausas activas para que nuestros conductores no tengan ningún percance y no tengamos ningún accidente de tránsito durante esta época navideña. La seccional de tránsito reporta que el día lunes habrá restricción de vehículos de carga pesada desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.